Dime, dime, cuál es la forma de encontrar tu amor Si es que queda una esperanza, decime en confianza lo que puedo hacer Quiero, quiero tenerte cerca y poder decir que eres frescura del aire Que cuando me faltes no podré vivir Señor, te pido que me guíes en este cruel camino Te entrego este destino, te entrego este dolor Que es que hoy en mí ha nacido, por culpa de este amor Estrellas se han metido en mi joven corazón Señor, te pido que me guíes en este cruel camino Te entrego este destino, te entrego este dolor Es que hoy en mí ha nacido, por culpa de este amor Estrellas se han metido en mi joven corazón Dime, dime, cuál es la forma de encontrar tu amor Si es que queda una esperanza, decime en confianza lo que puedo hacer Si es que queda una esperanza, decime en confianza lo que puedo hacer Si es que queda una esperanza, decime en confianza lo que quiero hacer